El pueblo y el planeta rico está de duelo Porque ya perdió el amigo que quería Lo mismo han quedado todos los paseros Al perder su gran reliquia que tenía Solo ha dejado un recuerdo para el pueblo Su bello folclor, su bella melodía No dejaré de pensar todos los días Porque en mi mente siempre están sus recuerdos El pueblo y el planeta rico lo lloró Y todo el que llegaba decía en sus lamentos Se fue el negro Durán y nos dejó Con el alma en tristeza y el tormento Todos estos lamentos los escuchaba yo Y mi corazón lo lloraba por dentro Porque se fue mi compadre y me dejó Para seguir este folclor sin su talento Y la vieja Juana llora a confesar Lográndole a salvarse y pidiéndole a Dios Y la vieja Juana llora a confesar Lográndole a salvarse y pidiéndole a Dios Que su negro alejo vuelva a regresar Si en el pueblo y el planeta rica se quedó Que su negro alejo vuelva a regresar Si en el pueblo y el planeta rica se quedó Jorge Enrique, tirado al concierto, Pereira Juro que toda Colombia lo ha sentido Y toda persona que sabe de folclor Que ha perdido la patria su buen hijo Hoy todos lo recordamos con dolor Todo es que escucha al pedazo de acudión Llora con tristeza por lo sucedido A Dios alejo durazos no han viajido Todos te llevamos en el corazón Y los hermanos los sándanos no han sentido Familia que lo apreció de corazón Solo dejó de recuerdo a sus amigos Sus canciones abadá con su acordeón Para el pueblo del planeta que dolor Al ver que ya ha perdido su hijo adoptivo Solo quedó la viuda que dan sus hijos Que para un planeta es una adoración Y la vieja juana llora a confesar Lo canto en la zamparco y pidiéndole adiós Que su negro alejo vuelva a regresar Que su negro alejo vuelva a regresar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!